La entrevista Prime 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 noviembre, por supuesto que todos los partidos tienen su legítimo interés en proponer cartas presidenciales si es que tienen buenos candidatos. Y queremos generar si es que se dan las condiciones y para que se den las condiciones tiene que haber varios candidatos de tener primarias lo más participativa y amplia posibles. Y desde nuestro punto de vista están invitados por supuesto de Belín Matei si es que Jimena Rincón quisiera participar en esa primaria, no tengo ninguna objeción. ¿Y no podría ser un desgaste para una candidata que está bien ubicada? Se lo pregunto porque las últimas veces en que Chile Vamos ha enfrentado primaria han sido un poco, digamos, de sangre ni hablar, digamos, de esa elección en la que finalmente fue Pablo Longueira el candidato electo, pero cuando en estricto rigor en realidad eran otras las figuras era Andrés Anamán que eventualmente se iba a enfrentar con Lórez Golbo y terminó generando un cierto daño en las relaciones entre los partidos de Chile Vamos. Y también en la que participó Felipe Kast, Manuel Costandón y el propio Sebastián Piñera, que fue compleja y donde sacaron trapitos al sol, digamos trapitos sucios, por decirlo así que no los dejó bien parados más allá del resultado final, pero digo no podría ser un desgaste cuando en estricto rigor pareciera que al menos, si lo miráramos al día de hoy, Chile Vamos ¿tiene su candidata con posibilidad de ser presidenta? Vuelvo a decir para que hayan primarias tienen que haber varios interesados en participar en primarias y que sean primarias realmente reales que se confronten ideas, que sean liderazgos reconocidos no se inventan candidatos presidenciales es algo que tiene que existir en la realidad y las primarias, tú tienes razón tienen riesgos, pero también tienen oportunidades tienen de dulce y tienen de agrás y lo que nosotros siempre le pedimos a los candidatos a los precandidatos que participen en primarias sean comunales o sean presidenciales es que tengan una mirada común al final si están participando de una primaria es porque todos los que están ahí de una u otra manera representan sensibilidades de un mismo sector político y por lo tanto ¿se le ocurre a alguien que podría ser candidato a Renovación Nacional entonces? Se me ocurre más de uno, pero me pidieron que todavía no dé los nombres Ya, pero lo estamos como trabajando, así como cocinando o es un candidato natural en términos presidenciales En Renovación Nacional hay liderazgos de alcaldes y hay liderazgos parlamentarios que son claramente reconocibles y si alguno de ellos se interesa en definitiva en participar en una primaria presidencial por supuesto que el partido lo va a apoyar Por lo tanto, ¿concedería a la primaria? Me parece que es lo más razonable y lo quiero mirar como una oportunidad Las primarias son un gran momento si es que se usa correctamente para plantear ideas plantear desafíos y llegar finalmente a la elección definitiva Se me fue el tiempo pero no puedo dejar de preguntarle si está Renovación Nacional pensando en llevar a Max Luxich como candidato No presidencial, ¿no? Digo Sí, para no mezclar las cosas para que no se vayan a entender la pregunta como candidato, por ejemplo No, Max Luxich se ha reunido conmigo también se ha reunido con presidentes de otros partidos y manifestó que tenía toda la intención de participar e involucrarse en la vida política del país probablemente a través de una candidatura a alcalde Así que esto esperamos poder definirlo y anunciarlo en el muy breve plazo ¿Y podría ser candidato de su partido? ¿Apoyado por su partido o de su partido? Están abiertas todas las posibilidades A mí me encanta que personas que tendrían todo para desarrollarse en el mundo privado ¿Y tiene un marcado sentido público en su sangre? La verdad es que él diga yo dejo en este caso la dirección de Canal 13 para dedicarme a los bienes ya absolutamente públicos Lo encuentro muy, muy valorable Se lo he agradecido personalmente Aprovecho esta instancia para agradecérselo públicamente y esperamos transmitir buenas noticias al respecto Dentro de poco, Dio Dentro de poco Vamos a ver Muchas gracias Senador por venir a la entrevista Prime Muy bien, gracias Juan Manuel Y a ustedes como siempre por acompañarnos también aquí en Meganoticias Ahora Hasta la próxima La entrevista Prime ¡Suscríbete al canal!